Yo no pienso decirle a nadie lo de la ballena, ni lo tuyo, ni lo mío. No te hagas la que no sabes. Si eres más lista que el hambre, si intentas encontrar pruebas que me incriminen con el fraude, no las vas a encontrar. ¿A qué te refieres, Plutarco? Aunque te esmeres, no vas a encontrar nada que me implique con el desfalco, así que deja de meterte donde no te llaman. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Entonces tú tuviste que ver con el fraude que le achacaron a Juan Carlos? Eva, Eva, ¿qué le parece si... si vamos al teatro? Hace mucho que no voy y me encantaría ir. Ay, pero... ¿pero cómo? ¿Quiere hacer una obra o quiere ver una obra? Eva, por favor. Quiero ver una. Digo, pues, es que últimamente no me han invitado a participar en ninguna. Yo estaría feliz, pero, pues, no. No he recibido ofertas. Así es este medio. Los productores son unos imbéciles, si me permite decirlo, ¿verdad? Disculpe, bueno, ¿cuál quiere ver? Usted diga cualquiera y vamos. Voy a avisarle a Chepina. Ay, el teatro. Ya que no lo hago, me conformaré con verlo. Gracias, Eva, querida. Yo sé que estos primeros días van a ser muy difíciles para todos, pero vas a ver que poco a poco nos vamos a acostumbrar a estar solos. No te desanimes. Yo no sé si pueda hacerme a la idea de que la casa esté tan vacía. Tanto silencio me está dejando sordo. Dale tiempo al tiempo. Piensa que el fin de semana vamos a volver a tener la casa llena de ruidos, de juguetes tirados, y tú vas a disfrutar la visita de Lalito más que nadie. ¿Cómo va uno a creer que alguien tan pequeño deje un hueco tan grande, verdad? Sí, yo te entiendo. Pero piensa que, viva donde viva, él siempre te va a querer como a nadie y nunca se va a olvidar de los años que vivió con nosotros. Yo sé que tú siempre lo has querido como un hijo y en cierta forma, no solamente eres su abuelo, eres lo más parecido que Lalito pudo tener a un papá. Te pasaste meses apoyando a la necia de tu hija para que se lo llevara. Nos quedamos sin el niño por tu culpa. ¿Y ahora me sales con esto? ¿Te estás burlando de mí o qué? No, yo no me burlo. Lo que estoy haciendo es reconocer que tú hiciste el trabajo de papá que le correspondía a Mario. Por eso, pues, Lalito te quiere tanto. Eso debiste haberlo reconocido antes. Si no sabes decir otra cosa más que estupideces, mejor cállate, Silvia. Cállate. Porque ahora sí ya no te soporto. Pero si yo solamente... ¿Qué hiciste fastidiarme la vida? Como siempre. Es lo único que has hecho desde que nos casamos. Eres una idiota que no sirve para nada, ni para hablar siquiera. Eduardo, yo... ¡Te dije que te calles! Si no cierras esa boca, no voy a responder. Así que no vengas después con tus lágrimas y tus quejas. ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¡No! Ya no, ya no más, ni un día más Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no No más ¿Te das cuenta, bebé, de que hoy es la última tarde que pasamos juntos como solteros? Y que en dos días, en dos días, vas a ser por fin la señora Escudero Eso significa mucho para ti, ¿verdad, Pollo? ¿Y para ti no? ¿Qué? Significaría más si me dijeras lo que realmente sientes por mí Pati, ¿ahorita para qué hablamos? ¿Sabes? Desde que nos conocimos siempre me has dicho que conmigo vas a encontrar la estabilidad que siempre habías buscado Tener la esposa perfecta, la familia perfecta Pero en todo este tiempo nunca me has dicho que estés enamorado y... No sé qué pensar Pati Déjame hablar a mí, ¿sí? Mira, si alguna vez lo dudé al punto de... De dejarte plantada en la iglesia Era porque no estaba seguro de lo que sentía Pero ahora... Quiero que sepas que... Que estoy enamorado Y que no ansío otra cosa Más que... Más que seas mi mujer y mi esposa dentro de dos días Ay, Pollo Hola Elena Sí, solo llamaba para saber cómo estaba ahora viviendo con su hijo Ah, cuánto me alegro Bueno, ya sabe, para lo que se le ofrezca aquí estamos Sí, gracias igualmente Hasta luego Rebeca Qué bueno que te veo Ay, cachito Nada de cachito Solo te advierto que si intentas chantajearme, olvídalo ¿Qué te pasa? Yo no pienso decirle a nadie lo de la ballena, ni lo tuyo, ni lo mío No te hagas la que no sabes ¿De qué? Si eres más lista que el hambre Si intentas encontrar pruebas que me incriminen con el fraude No las vas a encontrar ¿A qué te refieres, Plotarco? Aunque te esmeres, no vas a encontrar nada que me empeque con el desfalco Así que deja de meterte donde no te llaman A ver, a ver, a ver ¿Entonces tú tuviste que ver con el fraude que le achacaron a Juan Carlos? Creo que es la quinta fila Ah, qué emoción estar aquí, ¿verdad? Las dos caras de la moneda Sí, Eva Es una obra clásica Yo actué en ella hace varios años Ah, ¿y por qué la quiso ver? A veces, la realidad supera la ficción Ay, no me hable como artista que no la entiendo ¿Qué quiere decir? Que nunca imaginé que me sucedería en la vida Lo mismo que le pasa al personaje femenino de esta obra Ah, caray, pues, ¿qué le pasa? Porque fíjese que yo no la he visto, ¿eh? Oh Vive sabiendo que su marido tiene otra familia ¿Qué, qué, qué, what? Al igual que en la obra Modesto, mi esposo dice que tiene viajes de negocios, de trabajo Pero la verdad es que se va a ver a su otra mujer Y a sus otros hijos A ver, mi bella dama ¿Quiere decir que su señor esposo tiene otra familia, además de la suya? Sí, Eva, sí, oyó bien Ay, ¿estás segura? ¿No me estará platicando de otra trama, de otra obra de teatro? Es la trama de esta obra Las dos caras de la moneda De Humbreux Un gran autor inglés de fama mundial Y por desgracia Es el reflejo de mi propia vida Ay, doña Eugenia, me dejo usted ya seis Pero es que no sé qué decirle, oiga No diga nada, Eva Las palabras ahora No te salgas por la tangente Aclárame ahorita mismo si tuviste que ver el supuesto fraude que hizo Juan Carlos No empieces a regar las cosas ni decir cosas que yo no dije Mira, de mí dirán lo que sea y puede que todo sea cierto Pero mensa no soy, no tengo un pelo de tonta Lo único que te digo es que no voy a aceptar ningún chantaje de tu parte ¿Qué? ¿Le vas a matar? Yo no soy ningún asesino Pues a la ballena le provocaste un ataque que la llevó a la tumba En todo caso se lo provocamos los dos Tú también tienes con la que te pisan Así que no te hagas la santa Mira hasta dónde hemos llegado, Cachito Diez años de amor Tu al fin viudo Y mira cómo está nuestra relación al borde del abismo Bueno, mujeres que me estresas Y tú me tratas peor que un perro callejero Me gritas, me maltratas Está bien, está bien No te pongas así Vamos a tratar de calmarnos Estamos muy nerviosos los dos Me tratas como una chancla vieja Pinocho no me cumple Ahorita podríamos estar disfrutando de tu maravillosa viudez Y en cambio Nos llevamos como perros y gatos Bueno, está bien, está bien Pero tú también pon de tu parte Esfuérzate y tratemos de Llevar la fiesta en paz Llevar la fiesta en paz